valencia tv de nuevo aquí mi gente con ustedes pero antes de entrar en materia mi gente danos un like suscríbete comenta en la cajita de comentarios para que nos dé un empujoncito ahí como familia vámonos con la noticia de rd urbana y noticia del mundo de la política de rd papá y el juez wilson camacho no descarta a reto contra funcionarios de la cámara de cuenta por caso de corrupción en la cámara de cuenta el caso de la cámara de cuenta pica y se tiende mi gente el presidente de la cámara de cuenta hugo álvarez pd dice que la fiscalía no tiene pruebas suficientes para implicar a los funcionarios de la cámara de cuenta está desafiando a la justicia dice que la fiscalía no tiene pruebas suficientes para arrestar los funcionarios de la cámara de cuenta papá veremos ahí que hará el juez camacho con el caso de la cámara de cuentos no de cuenta y en el mundo urbano de rd papá una entrevista una entrevista histórica de la materialista era insuperable después de varios días de sacar una colaboración para el mundo engañaron al mundo urbano en rd y hicieron creer que estaban en guerra y salieron con una canción que un boom y la vimos en esta revista en mix con luis corporal una entrevista histórica entre dos femenina urbana de r de mi gente y chimbala adolorido por la pérdida de su doble voz el quita el quita perdió la vida en este en los últimos días en un accidente de tránsito papá dicen que es un accidente de tránsito de el carro de chimbala chimbala está muy adolorido papá por la pérdida de uno de sus mejores amigos del mundo urbano de rd el mundo urbano está de luto por la pérdida de ese exponente papá y el alfa sigue dando historia mi gente el alfa confirmado firma contrato jugoso con calvo music por 24 millones de dólares papá está el alfa brillando donde no hay luz papá está el alta el alfa que sobresale donde quiera y la gente del gordo y la flaca después que se comieron al alfa tan ahora queriendo retratar se dicen que el alfa se compró el bugatti después que se curaron mi gente con el alfa y el lembo sigue cada día más para arriba dando los números y el alfa sigue dando de qué hablar en las noticias internacionales con el boom de su bugatti y la canción papá y te pedimos que te suscribas que no de like que comente en nuestro contenido y comparta nuestro contenido con el vecino la vecina y todo tu equipo en alrededor y síguenos en leonel valencia en facebook en instagram como leonel valencia mi gente y recuerda que cada día más date una oportunidad en tu vida pongo un granito de vida en tu vida para que tu vida sea más productiva cada día más todos los días son buenos mi gente recuerda que valencia tv como dice una canción de robin careño a pasito lento vamos subiendo con el empujón de ustedes mi gente dura de youtube